los causa la carta en este quince de diciembre y le doy la más cordial de las bienvenidas y saludo con mucho gusto al profesor Víctor Castro Cosío quien pues ha resultado ser el pues el elegido por Morena para ser su representante en la contienda electoral del dos mil veintiuno y saludo al profesor Castro y y luego por supuesto la enhorabuena por este pues este nuevo compromiso ¿No? Importante yo creo que el más importante que ha tenido en su carrera eh profesor ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes señor Rigaredo. Don Armando es una como usted dice una enorme responsabilidad. Les saludo con mucho afecto y saludo a toda la gente que nos está escuchando y va primero mi gratitud a todas las compañeras y compañeros de los cabos que estuvieron atentos eh que nos ayudaron de muchas formas para que en la encuesta la gente decidiera y decidiera para este lado pero también quiero reconocer a mis compañeras y compañeros que participaron en la encuesta porque creo que Morena es lo más importante es ir juntos es trabajar por un proyecto de nación que significa la cuarta transformación esta posibilidad de darle un nuevo rumbo a Baja California Sur así que eh para todas no yo he insistido en que no hubo eh ganadores y porcentajes de me han preguntado y vuelvo a decir lo más importante es que sigamos trabajando en todas partes en la escuela, en la colonia, en la fábrica, en el hotel, en donde sea para eh eh la cuarta transformación ese raíz, el raíz se viene en Baja California Sur. Profesor, ¿Qué sigue? ¿Cuál es el proceso? Supongo que eh iniciará una campaña eh de acuerdo a a las fechas designadas por por el INE, ¿No? Pero ¿Cuándo empiezan? Y también de cara a su equipo, a su partido, a los que también aspiraban a esta misma posición, ¿Qué les dice? ¿Y cómo se está conformando ese equipo de precampaña? Bueno, lo más importante es que las compañeras y compañeros que participaron, fueron siete, fueron eh primero eh cuatro mujeres y tres hombres de morena y de un octavo que fue externo convocado de acuerdo a los estatutos por el Comité Ejecutivo Nacional que fue el compañero Alfredo Porras del PT. A ellos les digo, les envío mi reconocimiento porque algunas compañeras por primera vez participaron eh lo hicieron con toda la responsabilidad, con toda la eh decencia de iniciar una un proceso electoral en donde pues llevaban algunas compañeras muy poco tiempo y y la verdad llevamos ventaja los que estamos más más viejos en esto, pero pues sabíamos las reglas de juego, sabíamos las dificultades, y finalmente eh cada cien participó y unos en una fase, los otros en otra, y eh les dando yo un abrazo y reconocimiento eh a todos los que formaron parte del proceso eh finalmente quedamos cuatro de morena y un externo. Eh yo creo que fue un ejercicio democrático que hasta el día de hoy solo en redes he encontrado una inconformidad, pero creo que los el resto de compañeras y compañeros consideraron que es más importante la cuarta transformación que andar peleando una calitatura. Sí, hubo comentarios, hay que decirlo, el propio Rubén Muñoz lo había externado, que pues bueno, que aceptaba finalmente, pero como que él tenía otros datos, ¿No? Eh y también, pero ya. Pero ya. Ya quedó más claro el día de ayer, el día de ayer, el día de ayer, el señor que sigue trabajando con la cuarta transformación, y es una elección importante, eh, de manera muy responsable cada uno de nosotros valore que lo más importante, si uno es serio y consecuente con su dicho, es más importante la cuarta transformación que cualquier otro tipo de eh dificultad interna o candidatura o bien diferencias, ¿No? Son superadas y hoy vamos a hacer un solo equipo, un equipo que ayude a Andrés Manuel López Obrador a que el proceso de transformación llegue también y llegue bien a Baja California Sur. Por eso es muy importante eh platicar con usted para que la gente en este pujante municipio de Los Cabos eh sepa que estamos transitando ya en un proceso de unidad de trabajo y preparándonos para lo que viene de acuerdo a la ley electoral eh del veintitrés al treinta de enero son las precampañas del partido decidió en Baja California Sur al menos que no va a haber precampaña y se nombra el coordinador estatal de defensa de la cuarta transformación. Significa ayudar al comité estatal a organizar las eh secciones eh trabajo en los distritos en los diferentes sectores en todo Baja California Sur a seguir trabajando a seguir haciendo nuestra tarea eh en tierra eh menos territorio y más territorio así de hemos resumido el asunto. Como la contienda del del otro lado está PAN, PRD, PRI, eh pues en alianza y por parte de Morena tengo entendido que nueva alianza ya se va a unir a esta coalición al igual que parece que el PT. ¿Qué noticias tiene en cuanto a los partidos que van a estar en la misma lucha con Morena para estas elecciones y qué me dice de la oposición? Bueno, la oposición es muy respectable. El PRI ya viene trabajando hace años. No es novedad para nosotros esa alianza que tienen y que son parte de de toda la responsabilidad histórica de cómo saquearon a este país, de cómo impulsaron desde sus alianzas de facto, y que ahora lo único que van a hacer señor Figaredo es legalizar un matrimonio que venían teniendo en unión libre el PRIAN. La gente los ha identificado claramente una relación política hipócrita durante años, pero que se unían para llevar adelante lo que el resultado que la gente reprobó ya en dos mil dieciocho. No solo reprobó a uno, reprobó a los dos en dos mil dieciocho. Ahora se junta porque ya no le queda otra alternativa, Emma, de enfrentar todo ahora contra Morena, todo ahora contra Andrés Manuel. Esa es su bandera, ¿No? La bandera de querer regresar al pasado inmediato, mantener la corrupción, los privilegios, pero bueno, eso va a ser parte del debate próximo. Y en cuanto a la alianza con la fuerza de izquierda, particularmente con el PP, nosotros hemos sostenido ese meses, le vamos a trabajar junto con los compañeros del PP, y si se da la alianza nacional con el verde, pues nosotros no tenemos ningún problema para trabajar con el verde, y me han preguntado también de nueva alianza, por supuesto que para algunos de nosotros que venimos de la lucha más histerial no es tan sencillo, sin embargo, está por encima de nuestras diferencias de carácter gremial, el proyecto nacional de Morena, la unidad de todos aquellas y aquellos que quieran respaldar a la cuarta transformación, son, y serán bienvenidos. Así que un llamado a toda la gente que no tiene partido, a los que no, a los que tengan, y me dicen, oye, si alguna gente del PRI los apoya, bienvenidos, porque eso significa que vamos trabajando en torno a la unidad ciudadana, y más allá de los partidos políticos, están los principios que impulsa y el programa que levantó la cuarta transformación, que se sintetizan en no mentir, no robar, y no presionar al pueblo. En la parte de esos principios, poco a poco se irá apartando de Morena, algunos lo harán de taco, otros lo han ido haciendo poco a poco con su mal comportamiento, pero seguramente el día de mañana la democracia con dignidad se habrá de instalar profundamente en este país, y por supuesto en el municipio de Los Cabos. Pues ya estaremos platicando en el camino, profesor, y que nos ayude a veces a entender porque pues usted seguramente estará de acuerdo en que a veces en esta pandemia que vivimos, que es una de las situaciones más difíciles que hemos enfrentado, a veces los mensajes de Hugo López-Gatell no son tan claros, ¿no? Como ahora esto del semáforo allá que dijo en México que ya no era relevante, entonces como que nos quedamos todos, ¿cómo que no es relevante si el mismo gobierno federal había establecido estos semáforos? ¿Qué me dice al respecto? Porque la verdad sí. Bueno, yo creo que por lo pronto encima de California Sur, lo más importante es que sigamos trabajando entre todas y todos para que la pandemia sea superada con un buen comportamiento ciudadano, que todos hagamos nuestra parte, cuidarnos todos, nosotros decidimos ya no llevar adelante actividades donde haya más de número de de personas de cincuenta de acuerdo a como lo estableció la ley en lugares abiertos, ya no llevaríamos a cabo en ningún lugar cerrado reunión política, ninguna campaña, ninguna actividad política vale más que la salud de nuestro pueblo, eso quiero plantearlo, independientemente de las declaraciones de de los responsables a nivel central, lo más importante para mí como sucarifomianos, es que todas y todos tomemos las medidas que están a distancia, que utilicen de acuerdo a las indicaciones, los cubrebocas, la lavado de manos, lo que se nos ha estado recomendando de manera permanente, como si fuera el primer día, compañeras y compañeros, y que no haya mucho barullo en estas fiestas navideñas, que sea, que seamos responsables y sea entre familia, la familia nuclear, en la reunión, si es que va a haber, pero que no hagamos bulla, que no hagamos barullo, pues, somos muy fiesteros y en esta ocasión hay que aguantarnos, hay que aguantar, Palomía, para que no nos pase a mayores estas circunstancias y sobre todo, que ya no regresemos a a la condición de parálisis económica, parálisis social, a la que nos llevó esta pandemia, eso es lo que le puedo decir, todos a cuidarnos todos. Y hablar. No haya barullo, tranquilos. Pues de nuevo le mando un abrazo de felicitación y vamos a estar en contacto si nos lo permite para, para, pues, ir siguiendo de cerca, tanto la pre-campaña como el camino hacia las elecciones del próximo 6 de junio de 2021, hay muchas cosas que seguramente son, pues, de importancia para comentar y, 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 pues, todo lo que significa el querer definir la agenda para Baja California Sur por parte de usted y su, y su partido. Muchas gracias, como siempre, le mando un abrazo, que tengan muy bonita fiesta navideña dentro de lo, la regla que marca, y que aquí le acabo de, de, de mencionar, y de verdad le abrazo con aprecio a usted y al auditorio, que nos cuidemos todos, que se la pasen bonito, paz, y tranquilidad a las mujeres y hombres de buena voluntad que nos están escuchando, un abrazote. Igual para usted y los suyos, eh, profesor, que la pasen muy bien y síguese cuidando. Vale, hasta luego hermano, que Dios los bendiga. Hasta luego. Pues el profesor Víctor Castro Cosío, que fue designado ya como el, pues, ahorita oficialmente es precandidato, ¿no? Pero, bueno, a partir del 23 de diciembre comenzará la época de pre-campaña, que es del 23 de diciembre al 30 de enero, y ya después, pues, estaremos al pendiente de, de los diferentes contendientes para estas elecciones, no solamente la gubernatura, sino también las cinco alcaldías del estado y el congreso local. Son quince las gubernaturas que se disputarán el último seis de junio. Ya escuchó también que no se va a acatar, no no se va a, bueno, se quedó suspendida por lo menos hasta el dos mil veintidós esta designación del INE de que fueran siete mujeres las que los partidos tenían que designar para las quince gubernaturas. Esto ya no es obligatorio hasta que, pues, esto se se termine durante todo el dos mil veintiuno y posiblemente para el dos mil veintidós. O sea, que la equidad de género queda pendiente.